El proyecto y todas las demás actuaciones administrativas del tren de alta velocidad Navarro no tienen declaración de impacto ambiental y por lo tanto están en situación de completa irregularidad. La declaración de impacto ambiental que se aprobó en el año 2004 está calcada. En principio la legislación decía que las declaraciones de impacto tienen un plazo de validez de 5 años basado en el cual en principio no se pueden tener por vigente. Si eso acarrea la anunidad de todo lo que se vaya a hacer. ¿Qué dice esta sentencia? Pues que efectivamente nos da la razón. De hecho, pues admite todos los argumentos que nosotros habíamos dado en la demanda y esto tiene una consecuencia clara, que cae la declaración de impacto ambiental. No se puede, y lo dice la propia sentencia, llevar adelante ningún proyecto y menos de esta envergadura sin una previa declaración de impacto ambiental. Las consecuencias de la caducidad de la DIA son la nueva realización desde el principio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dado que no se puede ejecutar una obra de esta envergadura sin declaración de impacto ambiental válidamente emitida. Es decir, la conclusión de esta sentencia es que el proyecto del Corredor Navarro de Alta Velocidad viaja en el tiempo y retrocede al año 2004, previamente a la aprobación de la DIA, convirtiendo en irregular todo lo aprobado o recorrido durante los últimos años. En principio, la competencia es del Estado, aunque está encomendada por vía de convenio, etc., a gobierno de Navarra, ¿no? Gobierno de Navarra que ha metido prisa al Estado, que no tiene ningún interés para adelantar las obras, etc., etc., por lo cual, digamos, se ha metido en un jardín, ¿eh?, desde el punto de vista de que nadie le llamaba a asumir una competencia del Estado, teniendo en cuenta que era el Estado el que era el encargado de hacer esto o no de una forma administrativamente correcta. La gravedad máxima de todo lo anteriormente descrito, y desde un de en estricto sentido de la racionalidad, esta sentencia judicial, que evidentemente deberá ser acatada y respetada por el Gobierno de Navarra, y los hechos anteriormente descritos, implican dos consecuencias evidentes. La primera es la necesaria paralización inmediata de las obras y del proyecto del corredor Navarro de alta velocidad o altas prestaciones, debido a su situación de irregularidad, ya que el Gobierno de Navarra está realizando obras y otros actos administrativos sin la cobertura legal necesaria. La segunda, creemos necesaria la dimisión de, al menos, el actual consejero de Fomento, Luis Zarraluqui Ortigosa, debido a su responsabilidad política en cuanto a las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra y la evidente nefasta gestión del proyecto del corredor de alta velocidad Castejón-Comarca de Pamplona. A mí me parece muy importante esta sentencia porque nos obligaría a considerar, dentro de un estudio de impacto ambiental nuevo, cuáles son las prioridades y, por lo tanto, si tenemos que priorizar la realización de una obra de esta envergadura con el alcance tan criticable que tiene, por encima de la situación económica que, en este momento, estamos viviendo, ¿no? Con una crisis galopante que tiene una incidencia muy clara en los ciudadanos, en el concreto de Navarra, ¿no?, con más de 50.000 parados, etcétera, etcétera. Basta de falsear y de mentir a la población. Las obras del TAR son ilegales, aparte de irracionales, innecesarias, medioambientalmente y económica y socialmente insostenible, son ilegales. Si esto es un Estado de derecho y no es un Estado de desecho, lo lógico es que cautelarmente separasen las obras ya. Diga lo que diga el Supremo, se recurra o no se recurra. Pero, como sabéis, los gobernantes que tenemos no suelen ni aplicar la lógica ni la de la humanidad.